Subtitulado por Jnkoil ¿Del 5? Ándale Ay wey Que naranja anda su maravillesa Si, ah Ah, por el pinche vato de ahorita andando en un livestream, wey Y éramos dos grupos Ah, si? Si, éramos dos grupos Ah, órale, órale No, nos limos colo No, quería cambiarlo A Llober A Llober A ver ¿Se parecen ustedes dos? Nadamas tú traes lentes y el Filli no Vamos a hacer güereve ¡Y conllentes! Vamos a hacer güereve ¡Why?, jajajaja Vamonos, pues Vamos a darle ¿Y aprecié Tracotavo? En este, en este trasero de un gomar this is la 2da vez que voy a tratar de hacer esto, hoy, lo hice ahorita Lo quise hacer solo, y pues no wey Imposible Para mí No, y luego te digo Que el DPS lo traigo muy bajo, pues No, sí, tienes que subítelo ¿Cuánto es lo mínimo para que el DPS tiene? ¿El DPS, güey? No me acuerdo Y es que, güey, en lo que le agarraba La onda a este rollo, güey Me caía de mucha recompensa Es aquí, no, Philly, aquí es Me caía mucha recompensa buena Y la vendía, güey, porque me enfocaba Nada más en el DPS, güey Y es que también tienes que tener suerte De crecer que con una armadura Y buenos atributos Ándale, Jersimo Aquí están, aquí están Vamos a matarlos A ver, no sé si se caían duro No vi los que estaban acá atrás Como cuál, güey? Ah, sí, 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 sí Ahorita te digo cuál, ¿verdad? No, salgamos de aquí y te digo cuál traigo activado Qué malo Tranquila Cpare de aquí todos 29 15 27 27 28 28 28 21 ¿Ustedes si me escuchan bien? 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 Sí, más que nada es por el tiempo también, ¿no? Digo, si traes gente es más rápido, pero si no, fíjate. Estar matando a todos, güey. Me llevo casi más de un cargador por cabeza, güey. ¿Dónde está el boss? Tiene una torreta, güey. El blanco de actovalor ha sido eliminado. ¿Ya toda la gente va? Atención. Nuevo agente se unió a su equipo. ¿Eso era para los créditos? Creo que es un pan mío, es el pan mío, es también tuyo. ¿Cuál? El güey, que se acuerda a ellos, güey. ¿Quién, güey? Creo que se acabó de unir. ¿Quién se acabó de unir? Terminus. Ah, el Terminus. Sí, mejor. No, pues ya nos podemos ir a la zona oscura, ¿no? Sí. No, pues ya nos estamos ahí. Sí, ya tenemos que ir a la zona oscura. Sí, ya tenemos que ir a la zona oscura.